el Mundial 16 amor, amor, amor ¿Qué? ¿Sério? ¿Le pone que te dé? ¿Y oye funciona? Wafon 6 Espera, espera espera va a morrer un usted espera todo iiii que elise que quiere matar yo voy a matar ala el hielo el hielo ala el hielo el hielo ue vamos matar a que no se quiera te la bun vamos lá vamos lá ue quien es tu te la bun ue 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 Shetake ta perdura Shet shet ta perdura Attaun 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 Trabajamo Filio Trabajamo Nengue Trabajamo Filio Trabajamo Nengue Trabajamo Nengue Trabajamo Nengue Trabajamo Nengue Shet ay Attencion redinfau